One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins, not y tarde, el exfutbolista y exseleccionador argentino Diego Armando Maradona fue protagonista este martes durante el partido Nigeria-Argentina. En vista de que la albiceleste logró el pase a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, dio un show en uno de los palcos del Estadio de San Petersburgo, según reseñó EFE. Maradona se hizo notar el exfutbolista argentino, campeón del mundo en México 1986 lo logró, atrajo la atención la desde su entrada al palco en los prolegómenos del encuentro. A través de un baile con una aficionada senegalés al ritmo de la música que se reproducía en la megafonía del estadio se evidenció su llegada. Durante todo el partido dio de qué hablar, hizo gestos groseros, insultó al contrincante, se durmió, bailó y hasta dio un striptease. En consecuencia, unos minutos después tuvo que salir asistido del estadio, pues se... Descompensó, aún no sabemos qué lo causó, te puede interesar. Argentina revivió ante Nigeria y continúa en Rusia 2018 So did you find a PECA for Android, you can find new free Android games and apps.